Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a una actualización del vídeo que se ha subido esta mañana, en el cual hemos hablado de que el juego estaba totalmente roto. Esto es algo que realmente no habla nada bien del juego, de verdad, es algo bastante preocupante. Y es que cada vez que hay un mantenimiento, de momento las dos veces que hemos tenido mantenimiento, el juego ha explotado y hemos tenido un mantenimiento mucho más largo de lo habitual. En este caso el mantenimiento se iba a alargar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde hora española, al final se ha abierto el juego sobre las 2 de la tarde, con lo cual nos han acortado ese supuesto alargamiento o alargo de mantenimiento que a priori se iba a acabar a las 4 de la tarde y ya nos han compensado por ello y obviamente han introducido las mejoras barra cambios que tenían intención de introducir con el mantenimiento. Sinceramente, espero que esto no vuelva a ocurrir, me parece que está muy mal y de nuevo, habla muy mal del juego, habla muy, pero que muy mal del juego. No sé por qué está pasando esto, pero de nuevo espero que se solucione. Obviamente, pues bueno, todos los mantenimientos y demás, os mantendré informado de cómo está el tema, como he hecho esta mañana, de que el juego obviamente estaba cerrado, no podíais entrar, muchísima gente estaba preocupada, venía al directo y me decía, oye, ¿qué hace? No puedo entrar, no puedo entrar, no puedo entrar. Yo, vale, si no os preocupéis, al mantenimiento darán compensación. En este caso la han dado, está bastante bien y bueno, supongo que la podemos dar a cambio. Sin embargo, pues bueno, me sigue pareciendo algo preocupante y espero que en el futuro dejen de ocurrir este tipo de cosas. Vamos a comentar las cosas que van a entrar o que han entrado, mejor dicho, en este mantenimiento. Una de ellas las podremos comprobar esta tarde, es nada más y nada menos que la alianza de Drill. Ya veremos si han cambiado lo que supuestamente tenían que haber cambiado. Y también el tema del banner. Recordad, el banner de Endeavor aparece mañana y aparte tenemos una pequeña sorpresa, entre comillas. Mi intención sería mañana cumplir esa apuesta que hice en Twitch hace ya muchísimo tiempo, en el que si llegábamos a 400 suscriptores, pues haría un hot tap. Un hot tap, para quien no lo sepa, es un vídeo o un streaming en el cual yo estoy en una piscinita con algo de agua. En este caso va a ser algo de agua porque no quiero que se me caiga el suelo al piso de abajo. Y básicamente vamos a estar haciendo el bobo mientras jugamos My Hero Academia Strongest Hero. Así que estaremos en el hot tap, estaremos en piscinita. No sé cuándo, realmente no sé cuándo lo voy a hacer. Mi intención sería hacerlo mañana, pero va a ser bastante complicado. Lo intentaré, pero quiero prepararlo bien, quiero que sea algo especial y quiero esforzarme para que sea un directo bastante divertido, bastante entretenido y al fin y al cabo que podáis disfrutar absolutamente todos y todas. Así que sin más, el hot tap. Lo primero, daros las gracias a todos los suscriptores de Twitch, a la gente que ha regalado suscripciones, que han habido un montón de regalos de sub. De verdad que os lo agradezco un montón. El apoyo que estáis dando con My Hero Academia es una auténtica maravilla y no tengo nada más que palabras de agradecimiento para todos vosotros y todas vosotras. De verdad que nunca me habría emocionado, nunca me había emocionado, perdón. Me he emocionado, obviamente. Nunca me habría imaginado poder llegar a la cifra de 400 suscriptores en Twitch, que es una auténtica barbaridad. Nunca habíamos llegado y de verdad que significa mucho para mí, ¿vale, gente? Así que lo primero, muchas gracias. El banner de Endeavor empieza mañana y obviamente mañana estaremos tirando un montón de sumons. Seguramente tanto en mi cuenta como en algunas de vuestras cuentas que también estáis con intención de compartirme los sumos de mañana. Así que nada, Endeavor entra mañana y ahora sí que sí, vamos a hablar del mantenimiento. Mantenimiento el cual ha acabado, insisto, a las 2 de la tarde, hora española. Y aquí tenemos los cambios del mismo. Lo primero, han optimizado la alianza de drill. Recordad, la alianza de drill son las guild wars. Las guild wars hay muchísima gente que no las está jugando. De hecho, por norma general, ya sabéis que el Betis está actualmente top 1 del servidor 5. Y no sé si podríamos estar top 1 de cualquier otro servidor. Pero básicamente estamos top 1. Somos la mejor guild del servidor. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, estoy muy orgulloso de mis colegas, que al fin y al cabo están cumpliendo una auténtica barbaridad. Y estoy muy contento conforme esto está tirando para adelante. Así que vamos a intentar continuar, pero de momento las guild wars estaban funcionando muy mal. Literalmente entrabas al combate y no te dejaba pelearte con nadie. Así que esperemos que a partir de hoy ya se puedan jugar las guild wars de una forma adecuada. Porque, sinceramente, era totalmente injugable, era muy poco divertido. Cuando el modo de juego tiene pinta de ser súper, súper interesante. Así que lo iremos viendo el día de hoy, lo comprobaremos. Pero básicamente, supuestamente, este alianza de drill va a ser optimizado y va a funcionar mejor. No han cambiado este texto de por aquí. Esto no es el alianza de drill, sino que esto es el entrenamiento de la guild. Y espero que lo acaben solucionando también, porque me parece una tontería que esto funcione tan mal. No sé, de verdad, me parece bastante que cosas tan absurdas como estas, que un texto no esté en su sitio, pues me hace bastante gracia. De hecho, sobre todo, cuando si vamos aquí a System Notice, hay algunos apartados, como estáis viendo por aquí, que pone Optimize Text. Cosas como Optimize Text. Pero bueno. También han añadido la habilidad de fusionar cuatro cartas de cuatro y cinco estrellas y una bulk. Esto exactamente no sé a qué se refiere, porque yo hasta el momento juraría que esto yo lo estaba haciendo. La opción de fusión es una mecánica bastante interesante, porque, como sabréis, podéis conseguir cartas de rarezas superiores con cartas normales, por así decir, en este caso, pues mira, podemos coger esta, esta y esta. Y podríamos incluso coger alguna de... por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a coger esta. Y, como sabréis, por favor, tenemos la forma de fusionar. No creo que se refiere al Advance, porque el Advance es otro rollo. Y, básicamente, esto tiene una chance de darnos una carta de cinco estrellas o darnos otra carta de cuatro estrellas. Lo cual es una putada, pero bueno, puede ocurrir. Así que, sin más, le damos aquí a Fuse. Y, en este caso, hemos tenido suerte y hemos conseguido una carta de cinco estrellas. Si fusionáis cartas de cinco estrellas, tenéis opciones a poder conseguir una carta de seis estrellas, que es lo que me pasó a mí en su momento con la carta de Mount Leir. Que tuve mucha suerte, fusioné cuatro cartas de cinco estrellas y tuve una suerte realmente increíble con eso. De hecho, podríamos intentarlo. Mucha gente me ha dicho que esta carta es muy mala. Así que podríamos incluso intentarlo. Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos a quitarnos un... Un... este, un Ectoplanks, que ya tengo uno bastante cuidadito. Vamos a quitarnos la que acabamos de conseguir. Vamos a quitarnos un... No, es que esto no lo debería quitar. Vamos a quitarnos esta, ¿vale? Eh... Es que no debería quitar esta. Hmm... A ver, Present Mike todo el mundo dice que es bastante mala, pero no debería tirar a un Present Mike. Y es que esto no lo quiero tirar. Un Nezu es muy difícil de conseguir. Nada, lo vamos a dejar así. Ya veré qué hago, ¿vale? No quiero tirar cartas así. Lo he dicho, supuestamente hay algún tipo de mejora en ese aspecto. No tengo del todo claro qué es, pero bueno, simplemente que lo sepáis que supuestamente han mejorado cositas por aquí. Luego han añadido a Bruce una pet, una mascota del dormitorio, que la podremos conseguir en el tercer boss de la Stage 5 de los Night Ops. Cosa que no he hecho aún, así que ya lo iré consiguiendo más adelante. De hecho, ¿sería esto de por aquí? Esta es la Stage 5 de los Night Ops. Aquí supuestamente hay un perro. Hay un perro aquí, no han metido ningún perro. Que por cierto, han metido los Chiefs de Endeavor ya, importante. Han metido ya los Chiefs de Endeavor. Sé que ya los podéis farmear, ya pueden caer. De momento a mí no me ha caído ninguno, pero ya los podéis farmear. De los Night Ops, no sé si se refiere a los Night Ops o al Operation X. Yo creo que esto está mal dicho, pero bueno. Luego han añadido el Chiba Inu al Arena Reward. Esto también lo he estado buscando y sinceramente no lo he encontrado. Si tú te pones por los Arena Reward and Display in Reward Information, no encuentro absolutamente nada. No sé, de verdad, me parece bastante XD. Te pones por aquí y no hay absolutamente nada sobre eso. De nuevo, espero que lo solucionen. Espero que tengamos información al respecto. Yo por lo menos no lo he encontrado. No sé si es que hay algo por aquí que yo no haya visto, pero es que no. No he encontrado ningún tipo de perrito, no he encontrado ningún tipo de nada. De verdad, no he encontrado nada. No hay absolutamente nada en las misiones que nos dé a entender que nos va a dar un perrete. No lo sé, de verdad, no tengo ni idea. Así que, pues bueno, estaremos atentos para ver dónde aparece. Pero también es otra cosa que nos han puesto aquí en el System Notice que yo no he encontrado por ningún lado. Han solucionado algunos bugs de algunos personajes y optimizado el Team System. ¿Vale? Me lo creo, supongo que me lo tengo que creer. Han optimizado algunos textos, XD también. Han sincronizado las procesas de Aizawa en japonés, que esto por lo visto no estaba ocurriendo bien. Y también han cambiado una subquest del Peacekeeping 11-1, que por lo visto había algún tipo de problema. Y no se podía completar sin problema. La compensación del mantenimiento es la que estáis viendo por aquí, que es la que voy a coger yo ahora mismo. Tenemos 600 Hero Coins, que no equivalen ni a 3 singles. Pero bueno, oye, supongo que menos es nada. Yo supongo que lo agradezco. Teniendo en cuenta que en este jueguito se consiguen Hero Coins al día, no se consiguen ni 200. Pues bueno, que tengan 600 por el fallo del mantenimiento, lo agradezco. Un poco de dinero, también 200 de Stamina, que se agradecen un montón. Esto sí, la verdad, es posiblemente lo que más agradezco. Y un single de cartas, el cual vamos a tirar ahora mismo y esperemos que nos salga algo bastante de sencillo. Pero bueno, esto ha sido el mantenimiento. Esto ha sido lo que hemos tenido el día de hoy. Sinceramente, no sé qué pensar. Tengo ya casi 10.000 monedas. De hecho, mañana tendré 10.000 monedas para tirar a Endeavor. Es decir, 4 multis. Así que está bastante bien. Más el multi de tickets que tengo ya preparado. Que lo tengo aquí. Pues obviamente tendremos para tirar un total de 5 multis. A ver si tenemos suerte. Y nos salen unos cuantos Endeavor. Estaría bastante bien, que ya sabéis que vengo de bastante mala suerte en los Summon. Si lo sabéis. Luego, ¿quién dirá que no? No, me han salido muchas cartas ya. Muchas cartas, pero oye. Ya está bien, dame un personaje ya, ¿no? O que, ¿cómo va esto? ¿Vale? Vamos a ver si tenemos unas 5 estrellas y podemos funcionar. Bueno, pues no tenemos absolutamente nada. Y ya está. Me voy a despedir por aquí. Esto es todo lo relacionado con el mantenimiento. Buenas recompensas, supongo, para el fallo de hoy. Y a darle caña, gente. Toca seguir esperando. A ver si siguen ocurriendo el juego. Si siguen mejorándolo. Así que os seguiré manteniendo informados e informadas. Nada más. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ya soy así, por favor, dadle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia. Strongest Hero. Y anímate a pasarte mañana por el enlace de Twitch. Lo tienes ahí abajo en la descripción. Estaremos tirando, pues bueno, un montón de tiradas a Endeavor. Esperemos que nos salga. Y sobre todo poder probar a ese pedazo de bicho. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.